¿Qué tal amigos de TecnoCAD? Espero que te encuentres bien, yo soy Miguel Luna y este video es especialmente dedicado para ti, para agradecerte todo el apoyo que me has brindado durante este año 2020, me has apoyado viendo los videos, dejando tu me gusta, visitar nuestras redes sociales, dejar tus comentarios, visitar nuestra página web tecnocadweb.com.mx has aportado bastante en esta familia, te quiero agradecer sin duda todo ese apoyo, amigo tú que estás viendo este video desde tu hogar donde te encuentres, te mando un fuerte abrazo, un gran saludo y también muchas bendiciones para tu hogar y para ti, para todo proyecto que tú quieres realizar, hazlo siempre con mucha dedicación, porque realmente si lo haces con dedicación y con amor a lo que estás haciendo, siempre va a ser bastante bueno para ti. Y también quiero agradecer mucho a lo que viene siendo mi equipo de trabajo, que no solamente es mi equipo de trabajo, sino que también es una bonita familia que he generado, es mi alianza, es mi fuerza, ahora sí que es mi mano derecha. Luis, como también Daniel y Mari de Consume Global, son parte de esta familia que han hecho que TecnoCAD siga creciendo y gracias a todos ellos estamos aquí rompiéndonos el lomo, sí, porque sí, a veces sí pasa así, trabajando, generando contenido, buscando información para que tú siempre estés bien informado. Gracias a todos por el apoyo que me han dado durante este año 2020 y para el próximo año 2021 les deseo lo mejor, mucho éxito, sobre todo mucha dedicación a cada cosa que realicen o cada proyecto y por supuesto demasiadas bendiciones. Así que un brindis, nos vemos el próximo año.